un saludo a todas y a todos hoy vamos a aprender a programar una reunión virtual en Meet vamos a ir a nuestro suite de Google y seleccionaremos en calendario nos va a aparecer nuestro calendario general y los que tengamos allí asociados para crear una sesión de clase virtual en Meet programada debemos dar clic en el botón crear nos va a aparecer este recuadro y vamos a ir a más opciones en esta primera parte nos va a aparecer que añadamos un título aquí vamos a poner por ejemplo sesión de biología 1 o bueno como más se aplique en el ejemplo suyo deben confirmar que la fecha esté bien si está mal ustedes pueden cambiar la hacen clic sobre la fecha y eligen cuál es la más idónea para ustedes también pueden programar hora de inicio y hora final lo importante es que en el botón que dice añadir conferencia den clic y luego le den clic a la opción Hangouts Meet para que después automáticamente les genere este código luego vamos a poner a todos nuestros estudiantes en la opción de invitados hacemos clic allí y como en el video anterior yo había creado una etiqueta para Transición B voy a poner mi nombre de Transición B y aquí me va a aparecer doy clic en Transición B y ya pueden ver ustedes cómo están todos los correos asociados a mi etiqueta de Transición B es útil porque ustedes van a poder crear etiquetas de todos los cursos que tengan para programar esta videollamada y ya por último en esta parte de la descripción si ustedes quieren pueden poner la descripción de la sesión y simplemente le van a dar en Guardar yo voy a quitar todos mis estudiantes de aquí porque no quiero enviárselos todavía es para el ejemplo pero cuando yo le doy Guardar mire cómo se programó en el calendario y automáticamente les llega la invitación a todos y a todas yo le doy Guardar